¿Qué es el gerente general de Cognitiva para Perú? ¿Qué es el gerente general de Cognitiva para Perú? Y Rolando nos dijo qué era Cognitiva, un poco lo que explicó Alan Paul, nos explicó el futuro, nos habló un poco de Watson, nos habló de posibilidades, nos habló de la apuesta que estaba haciendo Cognitiva. La empresa, la corporación nos habló en resumen de futuro, nos vendió la apuesta, nos vendió el futuro. Pasó un año, un poquito más, algunos días, un año en monedas. Acá estoy yo. Cognitiva para Perú abrió en octubre del año pasado, poco el tiempo, pero ya tenemos referencias locales. Ya esto existe y en un ratito más les estaremos contando lo que estamos haciendo en Innova. Alan Paul algo comentó también de lo que estamos haciendo en Centrum, y no voy a quemar la película porque esto también viene ya como proyecto en vivo. De hecho, estamos trabajando también con algunas otras universidades, y por acá hay algunas caras conocidas, para pregrado, con lo cual ya podemos cubrir educación inicial, colegios, pregrado, posgrado. Gianfranco nos contó de Arturito BSP, que es una realidad, está caminando, y eso va a ir creciendo. Estamos también trabajando en el sector AFPs, con asesores virtuales que puedan resolver consultas y dudas a nosotros, los que tenemos nuestros fondos ahí. Estamos trabajando también con empresas de gobierno, sobre todo para atención a Ciudadano. De hecho, veo también algunos otros clientes en el mundo del consumo masivo, donde estamos trabajando casos súper interesantes para hacer microsegmentación de sus clientes. O sea, ya no solamente usar la segmentación histórica de edad, dónde vives, dirección, en fin, todos los datos típicos, sino comenzar a microsegmentar por estilos de vida, por gustos, por las expresiones que hay en la web, por tonos, sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que esto ya tomó tracción, esto aplica en todas las industrias en donde hemos venido trabajando, hay varias más, no quiero abrumarlos con muchos más ejemplos. Y el mensaje final es, cognitiva ya está aquí, esto es una realidad, Watson tomó tracción. Y ahora me siento con Coco para entrevistarte. Así que voy a ser de periodista, Coco. Mi primera pregunta, de hecho, iba con un poco la historia de Innova, pero en esta semana, en este mundo disruptivo, tomamos la decisión de, más bien, presentarles esa pregunta en un video. Así que, por favor. Tú no puedes vivir en un país en el cual tienes al 5% de la población que tiene acceso a una educación de calidad y al resto no. Cuando ya yo había terminado mis estudios en la universidad, estaba trabajando, tuve que viajar a las escuelas rurales en el Perú. No tenían los servicios mínimos, básicos. Y me convencí de que este país no es sostenible en el largo plazo, si no se hace algo radical en el tema educativo. Y fue a los 45 años cuando me pregunté dónde quiero estar a los 60 y la respuesta fue educación. Me puse a estudiar en sistemas educativos, viajé a ver experiencias exitosas y un año después me lancé a comprar un terreno. Y fue realmente bastante duro al principio. No tenía yo forma de financiarme y tuve que recurrir a iniciativos personales para poder obtener un préstamo. Cuando tú no tienes alumnos, no tienes la infraestructura terminada, no tienes quien te recomiende, es bien difícil que un padre de familia apueste. Y después de casi un año, logramos convencer a 100 y arrancamos el colegio con 130 alumnos. El sistema que habíamos planteado tuvo muy buena acogida. Y un día recibió una llamada de Interbank y me dicen que sabes qué, nos ha gustado el proyecto, queremos entrar en educación y queremos invertir en el proyecto. Por la primera vez en nuestra investigación de lo que hacer en este sector, pensamos que encontrábamos un héroe. Él me preguntaba y me decía, ¿cuántos colegios quieres hacer? Y le decía, 15. Y él me dijo, ¿por qué no 100? Hoy ya tenemos 41 colegios y más de 30 mil alumnos estudiando. Yo creo que vamos a hacer de todas maneras más de 100 colegios. Y con colegios, que son grandes espacios de aprendizaje. Donde los alumnos puedan liberar su energía, su creatividad y trabajar en base a proyectos con mucha tecnología. Operando no solamente en el Perú, sino también en otros países de América Latina. Gracias, Coco. Eso resume perfectamente la historia y cómo es que llegamos a este viaje. Entonces, mi primera pregunta para ti es, cuéntanos un poquito de este proyecto con Cognitiva y sobre todo, ¿cuáles son los retos de negocio que se trataron de, o que se están tratando y que estamos buscando resolver? A ver, lo principal es que nosotros lo que hemos desarrollado es un sistema educativo. Nosotros no tenemos una suma de escuelas si no tenemos 41 colegios o más de 30 mil alumnos que están perfectamente articulados en un sistema educativo. La educación está cambiando mucho. Y si bien es cierto, hoy en día la tecnología juega un papel muy importante en el proceso educativo y en nuestro caso, más porque nosotros hemos incorporado un modelo blended en la cual un porcentaje importante del tiempo de los alumnos lo hacen autoaprendiendo con tecnología. La pieza fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el profesor. Uno puede incorporar mucha tecnología al proceso educativo, pero siempre el profesor va a tener un rol importantísimo, porque además los colegios tenemos la función de no solamente enseñar matemáticas, física, química, sino formar personas. Y en ese proceso el rol del profesor es muy importante. Lo que sí está pasando, y yo creo que va a pasar cada vez más hacia adelante, es que el rol del profesor va a ir cambiando. Ya está cambiando en algunos colegios, en algunos más, otros menos. Lamentablemente en la generalidad no es así, pero yo creo que ya hay bastantes ejemplos importantes. Y entonces el proceso de encontrar a un profesor no es tan sencillo. Y nosotros tenemos dos temas. No solamente la complejidad de buscar a una persona que sea capaz de formar a otra, sino que además nosotros contratamos un gran número de profesores. Por ejemplo, este año vamos a contratar un poco más de mil profesores para atender la ampliación que tenemos todos los años. Y para que tengan una idea, el ratio que nosotros manejamos es de cada 10 postulantes, uno ingresa. Eso significa que este año vamos a tener que procesar 10.000, 12.000 aplicantes para poder llegar a los mil que tenemos al final. Y generalmente cuando uno hace selección, se concentra mucho en el conocimiento. Ah, tú eres profesor de matemática, entonces ¿cuánto sabes de matemática? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Todo. Pero en los procesos de entrevista no es tan fácil llegar al fondo de la persona. Porque si nosotros buscamos formadores, tenemos que buscar buenas personas. No hay profesor bueno y persona mala. Yo siempre digo, buena persona, buen profesor. No hay otra fórmula. Entonces, para nosotros es muy complejo poder escoger a las personas que van a estar frente a nuestros alumnos y que además podamos tener la capacidad de reclutar mil cada año. Entonces, nosotros ahí pensamos que la inteligencia artificial sí es algo que nos puede ayudar en este proceso que tenemos nosotros. Y lo que estamos haciendo con Cognitivo hoy día es que estamos tomando a nuestros mejores profesores y los estamos escaneando. O sea, Watson está indagando en esas personas qué es lo que tienen que hacen que sean buenos maestros. Y después vamos a escanear a 20 que no son tan buenos. Para que Watson pueda empezar a establecer diferencias entre los perfiles y pueda ir mucho más profundo de lo que puede ir una persona que trabaja en recursos humanos haciendo entrevistas en vivo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que Watson identifique cuáles son los deep skills que los profesores buenos tienen para después poder buscarlos. Y en esta etapa, lo que vamos a hacer son dos cosas. La primera es todo el proceso del filtrado inicial para ver que el currículo corresponde con la materia que quiere enseñar el profesor la cual está aplicando y todo lo demás. Lo hace Watson. Segundo, Watson va a hacer todas las citaciones va a entablar comunicación vía Facebook o vía chat con todos los postulantes y le va a decir tu cita es tal día, tal hora o tienes que meterte a tal página web para poder tener una entrevista conmigo y va a responder todas las preguntas que tienen los profesores al momento de aplicar. Entonces, le estamos enseñando a Watson a que responda, digamos, las preguntas frecuentes que tienen los maestros para que empiece a responder en esta primera etapa. Pero lo segundo y lo más importante es que los profesores van a entrar a una plataforma web y Watson les va a hacer una pregunta una pregunta que puede ser cualquiera no es una pregunta de matemáticas necesariamente o sea, ahí está la inteligencia artificial de decir estas son las preguntas que yo necesito para ver si el que me responde tiene estos skills que yo estoy buscando. Entonces, plantea la pregunta y le dicen al profesor, escribe 400 palabras, 500 palabras y ahí Watson va analizando las respuestas que va dando el profesor. Y lo que buscamos al final nosotros es que con inteligencia artificial nosotros mejoremos nuestro grado de acierto con los profesores que podamos reclutar. Nosotros tenemos una tasa de acierto digamos que lo medimos todos los años para ver cuántas contrataciones fueron exitosas y cuántas no y lo que queremos es mejorar eso. Y lo que esperamos en esta primera etapa porque estos son procesos de aprendizaje. O sea, Watson va a aprender año a año conforme haga más reclutamientos y más reclutamientos. Y lo que esperamos es que en esta primera etapa de los 12.000 aplicantes que tengamos al final Watson me diga mira, acá te dejo 3.000 que yo creo que son los más probables que tengan los skills que tú estás buscando y que yo he identificado en tus profesores. Y a partir de ahí nosotros entramos ya con los 3.000 pero toda la chamba desde 12.000 a 3.000 ya se hizo un primer filtro y con, digamos, con mucho más información de la que el ojo humano pueda hacer. Esto se llegamos en la primera etapa porque ya en la segunda etapa vamos a incluir los exámenes psicológicos los dibujos que hacen que se piden que dibujen una persona y eso se puede analizar. Ya Watson hoy en día analiza gráficos, dibujos entonces por eso lo estamos dejando ponernos en una etapa porque estamos trabajando nosotros con una metodología tipo Agile en la cual empezamos con un MVP pequeñito y lo vamos mejorando, mejorando, mejorando. Tal como explicó en la mañana Gianfranco sobre las metodologías que usan en el banco en Agile se trabaja de esa manera y nosotros también estamos haciendo lo mismo. Buenísimo, Coco. De hecho, yo les cuento que Coco siempre me ha estado chalengueando y me decía ok, estamos empezando por la patineta la patineta no es mi core ¿cuándo hacemos cosas en mi core? ¿cuándo comenzamos a hacer cosas en el negocio? Entonces, esa es mi segunda pregunta. Siguientes pasos. A ver, yo creo que el tema de inteligencia artificial va a impactar en muchos sectores pero mi opinión personal yo creo que en salud y educación van a tener impactos enormes en esos dos. Yo creo que la aplicación que pueda tener en el proceso educativo es muy importante porque la inteligencia artificial puede ser un acompañante del profesor. La inteligencia artificial puede ayudarme a tener modelos predictivos. Yo, por ejemplo, genero una gran cantidad de data con todos los alumnos de que ingresan a los tres años y a los tres años tenemos todas sus notas tenemos sus entornos familiares tenemos muchísima información que todo eso se puede poner para ser analizada y conforme el alumno evoluciona a lo largo de los años yo ya en tercero, cuarto de primaria puedo predecir que ese alumno en ciencias en segundo y secundaria no le va a ir muy bien y que en matemáticas sí o en comunicación no y puedo desde antes de que eso ocurra empezar a reforzar áreas académicas que los niños tienen alguna dificultad. Entonces esa es una aplicación que yo creo que a mí me interesaría explorar y la otra es ayudar a los alumnos a escoger bien su carrera porque hoy día los chicos terminan en el colegio a los 16 años 17 años y díganme ustedes si a los 16, 17 años uno tiene claro lo que quiere hacer en su vida o sea muchos no tenemos ni idea algunos sí hay algunos casos que dijeron sí, yo quiero ser médico toda mi vida y lo es pero la mayoría no tienen ni idea entonces postulan a una universidad para entrar a estudios generales y ahí ya se van moviendo conforme van viendo sus intereses yo creo que con inteligencia artificial podemos ayudar a los alumnos a descubrir sus pasiones y poder decirles porque hoy día uno va hay psicólogos que te dicen test vocacional y todo pero eso es bien yo creo que es bien light no siento que sea tan profundo como para que uno pueda con un grado de certeza importante decirle a un alumno oye tú estás hecho para las letras o para ser filósofo pero yo creo que también es así y así puedo contarles montones de cosas que yo creo que se pueden aplicar de todas maneras utilizando inteligencia artificial gracias imaginarán lo rico todo este viaje cognitivo arranca siempre de workshops en donde ideamos esta patineta luego la bicicleta para finalmente llegar al auto el bus etcétera imaginarán lo rico que son han sido estas sesiones y la cantidad de proyectos que van surgiendo en la mesa y como nosotros mismos vamos aprendiendo en conjunto cómo ir construyendo camino al andar pregunta más filosófica ¿qué pasa si el modelo de Innova logra ampliarse al Perú? ¿cómo ves que este tipo de innovaciones de este tipo de proyectos innovadores tengan impacto? A ver nuestro sueño es para el año 2023 tener 100 colegios estamos haciendo un promedio de 10 colegios por año incorporando 10.000 alumnos cada año queremos tener 100 colegios y 100.000 alumnos a nivel nacional ya estamos prácticamente en toda la costa ya entramos a la sierra empezamos con Huancayo ahorita arrancamos con Cusco estamos explorando otras zonas de la sierra peruana y después estamos empezando ya a explorar la zona de selva entonces vamos a estar creo en todo el país ahora claro que este sea un modelo que pueda ser extrapolado a la educación pública ¿sí? ¿por qué no? y esa es una de las de las grandes conversaciones que he tenido con las autoridades del ministerio porque nosotros hoy día brindamos una educación de alta calidad a la clase media del Perú y cobramos nosotros en promedio 450 soles de pensión al mes algunos colegios un poco menos 380 390 y 550 o 600 el más caro en promedio digamos 450 480 soles eso significa que un padre de familia y nosotros no tenemos ninguna subvención ninguna y lo que eso significa que un padre de familia paga al año 1500 dólares por todo el año escolar hoy día el sector público invierte y no sé si acá del sector público pero en secundaria 4700 soles casi 1500 dólares y cuando yo digo 1500 dólares yo digo todo costo operativo más CAPEX cada colegio nuestro está entre 5 o 6 millones de dólares todo eso incluido nosotros vivimos con 1500 dólares al año entonces nosotros lo que decimos es si se puede hacer educación de alta calidad al alcance de la clase media peruana cobrando 150 dólares al mes lo tenemos hoy en día tenemos más de 30.000 alumnos que están en nuestros programas entonces yo creo que esto si se puede extrapolar y así como yo contrato mil profesores hace poco en el Ministerio de Educación acaba de hacer el concurso para plazas docentes y han asistido cientos de miles de profesores a dar el examen y por qué no hacerlo con cognitiva si eso nos ayuda a afinar el ojo y a tener un mayor grado de acierto por qué no porque la responsabilidad que tenemos los centros educativos es muy grande y es algo que para mí tiene un peso muy grande que siempre lo llevo sobre mí es cada padre de familia que llega a un colegio lo que está haciendo es confiar en ti en que tú vas a formar a su hijo ok y tú tienes que tener todas las herramientas necesarias para que eso pueda suceder y un elemento que es absolutamente importante es el profesor entonces todo lo que podamos hacer para poder tener a los mejores profesores no sólo con capacitación sino tener a los mejores profesores lo vamos a hacer y este es un ensayo que estamos haciendo con cognitiva sin duda es difícil no seguir la apuesta difícil no seguir a alguien que inspire tanto tan innovador pero a ver salgamos del tema educativo un ratito Mr. CRP te conoció te vio dijo a este muchacho lo puedo utilizar también en las otras empresas tú eres director de algunas de las otras empresas de grupo el grupo está en retail en banca en fast foods en salud etcétera ¿cómo sientes proyectos de este tipo en esas industrias? ¿cómo lo ves? mira yo creo que esto puede ser aplicado en muchísimas industrias hemos visto algunos ejemplos ahora en la mañana hace poco nos acaban de mostrar algunos ejemplos en banca entonces a ver yo con lo que estamos haciendo nosotros nosotros tenemos en el grupo 60 mil colaboradores más o menos todos contratamos personal entonces ¿por qué si nosotros llegamos a tener un modelo que nos ayude a predecir digamos que el perfil que estamos buscando lo estamos encontrando eso se puede aplicar a cualquier empresa eso no es exclusivo para educación y en la mañana Gianfranco mencionabas el ejemplo de este diseñador gráfico que claro muchas veces las áreas de recursos humanos quieren entrevistar a las personas como se ha hecho siempre y hoy día tenemos perfiles que no son los de siempre hoy día las compañías que trabajamos con metodologías ágiles necesitamos Product Owner Growth Hacker User X y esos son chicos millennials que piensan de manera diferente que tienen otros skills entonces es una entrevista tradicional y Gianfranco contaba que ni siquiera fue la entrevista porque dicen ¿para qué voy a ir? lo hacemos por teléfono por Skype o por Hangout y ya es suficiente entonces yo creo que si se van a poder aplicar esto a cualquier compañía que quiera que tenga en su proceso algo crítico con el tema de la gente que necesita ¿no? porque muchas veces a mí me preguntan y me han dicho oye pero esto es caro que esto es así que no para mí lo más importante es mi propuesta de valor es educación de alta calidad con un costo razonable y para poder conseguirlo el profesor es determinante todo lo que yo pueda invertir en el profesor es plata bien invertida eso es para nosotros clarísimo entonces otras empresas pueden tener un foco diferente tenemos empresas de retail ¿no? que puedan tener en su propuesta de valor algo que necesiten que es determinante entonces ahí hay que meter las balas pero yo creo que el campo de aplicación es muy grande y yo creo que va a ir creciendo y creciendo porque estas herramientas van mejorando hoy día tenemos Watson pero ya también Google está lanzando su supercomputador entonces van a aparecer otras compañías también que lo van a hacer están intentando están intentando están intentando pero esto yo creo que está en desarrollo está en desarrollo y yo creo que se puede aplicar a muchas industrias en todo tipo de cosas pero lo que yo les quisiera transmitir es esto hay que hacerlo en lo que añade valor en tu propuesta de valor o sea no hay que hacerlo porque oye qué bacán ¿no? no o sea si esto realmente me ayuda con mi propuesta de valor yo creo que vale la pena correcto Coco de hecho ahí te extendiste esa era mi última pregunta era el mensaje a ver la gente como tú que unos meses atrás estábamos sentados conversando oye ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos andar esto Mario? ¿invierto? ¿no invierto? ¿esto es caro? ¿es barato? ¿se paga? ¿realmente me va a agregar valor? ¿realmente me va a diferenciar? y hoy día ya estamos en eso ¿no? sí recuerdo las conversaciones que teníamos y otra cosa que también creo que hay que tener claro es que en estos procesos tú sabes dónde empiezas pero no sabes dónde terminas entonces no se puede abordar un proyecto este tipo con una rigidez tal que uno dice tiene que hacer esto en tanto tiempo y me tiene que costar solamente esto yo creo que estos son procesos que uno arranca y que claro puede tener una estimación inicial pero yo creo que poco a poco en el desarrollo mismo van surgiendo otras cosas que hacen que puedan haber algunas variaciones porque así son los procesos digamos creativos y claro la inversión siempre es un tema importante el tema el costo pero yo no creo que haya una empresa que no esté dispuesta a invertir si es que en donde va a meter la plata le añade valor en su propuesta o sea eso es porque nosotros lo que tenemos que tener siempre presente son a nuestros consumidores a nuestra gente que es leal a la gente que confía en nosotros en dejar a un niño de tres años en el colegio y nosotros tenemos catorce años de la vida de ese niño lo tenemos nosotros en el colegio entonces todo aquello que me permite a mí añadir valor yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo y bueno yo creo que también los costos van a ir hacia abajo porque conforme es que todo lo que es tecnología el costo va a ir hacia abajo ahora y en estos temas el costo de la transacción no es terrible el costo importante es oye escaneame a los profesores o sea ¿qué hacemos para poder tener todos los insights de los profesores? o sea ahí hemos conversado de pedir la autorización a los profesores para que nos dejen entrar a su Facebook para que Watson lea su Facebook porque el que escribe en Facebook todos los que estamos en Facebook sabemos que ahí hablamos con nuestros amigos con todo el mundo entonces nuestro lenguaje nuestra forma de comunicarnos todo dice mucho lo mismo que en el Twitter entonces ahí yo creo que está la inversión porque la transacción no es algo que es relevante mil gracias Coco yo creo que ha sido súper claro súper como siempre con mucha pasión muy motivador nosotros como como decimos como socios en este en esta en esta puesta lo sentimos así te agradezco muchísimo el tiempo te agradezco muchísimo la entrevista que nos has dado como mensaje final de cognitiva todo lo que decía Coco somos un brazo que lo que agrega sobre todo es flexibilidad flexibilidad y lo que buscamos es crear empresas cognitivas esto es empresas que aprendan empresas que se transformen y que luego de eso crezcan permanentemente y nosotros estar ahí al lado en ese crecimiento así que te agradezco mucho Coco le agradezco mucho a IBM les agradezco mucho a ustedes nuestros clientes y hasta una próxima muchas gracias gracias aplausos y a a a a a a a a Gracias por ver el video.